Día de trabajo, un poco distinto que lo que me ven haciendo todo el tiempo pero bueno, yo les había contado que tenemos hartos problemas con internet y con la conexión y con qué sé yo y todo entonces se me ha hecho muy difícil subir vídeos a YouTube La idea es juntar muchas cañerías, muchos tubos de PVC ir juntándolos y que vaya pasando un cable desde acá hasta nuestra casa son como 70 metros Esa es mi idea, que ahora vamos a pasar un cable por aquí y vamos a llegar hasta allá y con las funciones, me faltó tubo y eso que yo creí que estaba comprando de sobra Pero bueno, no importa, que puedo comprar más La idea es dejarlo listo para que ahora cuando venga la mañana viene la compañía del internet y así nosotros vamos a poder tener internet al fin Voy a cosechar el topinambur Yo les había contado que se rompió y que se cayó y que ahora más encima se está secando y todo Miren estas hojas como están, están súper secas Entonces yo creo que ya es hora de cosechar lo que está abajo Que no sé qué es Nunca lo he hecho, nunca he tenido topinambur Así que espero que funcione Yo creo que ya es hora de cosecharlo O no sé, quizás estoy muy impaciente No lo he hecho nunca yo esto Nunca he tenido topinambur Pero ver la planta muerta como en la mitad del huerto Me hace sentir que hay que cosecharlo Quizás me equivoco, quizás no Pero bueno, como mucho en la jardinería Es una cosa de instinto Aquí acá Como pueden ver Se están saliendo las papas Por todas partes Y está lleno de papas Entonces Eso es lo que vamos a hacer ahora Sacarla Quizás se va a hacer sacarla de esta planta No lo sé Que hay mucho que está Completamente podrido Que incluso ya tiene hongos y todo Que habrá sido Como por ejemplo esta Acá Esto está tablando Qué asco ¿Por qué se habrá podrido toda esta parte? Alcanzan a ver la cantidad de hormigas que hay acá Está lleno Pero lleno, 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 lleno Y empecé a sacar las papas de abajo de la tierra Y hay algunas que incluso tienen Hay partes que tienen olor a podrido Esto está completamente podrido Y huele mal Qué pena Estará todo así Miren esto Esto es lo mismo que saqué Pero lo invertí Corté los troncos Que son muy duros Y miren lo que había debajo Mucho topinambur Pero Hay mucho que está muy podrido Muy muy podrido No sé por qué habrá pasado eso Pero miren Asqueroso Y tiene mal olor Qué pena Bueno No todo está podrido Esto por ejemplo No está podrido Igual Si les puedo decir algo Yo no me iba a comer esto Porque a mí el topinambur Me hace pésimo a la guata Pero pensaba que Alguien sí se lo querría comer Me da pena cuando La comida se desperdicia Cuando uno Hace algo mal Y no funciona Están las hormigas Llevándose a sus Sus larvas O sus huevos No sé qué es lo que se llevan Y además Bueno Estoy tratando de Sacar lo que está bueno Pero hay mucho 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 Que está malo Y hay mucho Que tiene Esto ya se fueron Ahí están Como Larvitas O como Gusanitos Son los que están podridos Esos son los que están Con esos gusanos Listo Saqué todo lo que estaba podrido Y Estoy segura De que este Con un cultivo De esos que Uno corta O que saca Y al próximo año Vuelve a salir Y estoy segura Por la cantidad De papas Que pueden haber En el suelo Que no saqué Que pueden ser minúsculas Y van a sacar Una planta igual Cuando uno saca Papas De cualquier tipo Hay que resistir La urgencia Que uno tiene De lavarlas No se lavan Si tú las lavas Se pudren De todas maneras Yo voy a meter Mi internet Y voy a averiguar Cómo se Cómo se mantienen Estas papas De topinambur Yo estoy acostumbrada A las papas normales No a estas Así es que Eso Pucha Una pena Da pena Cuando Cuando algún cultivo Que uno no vio En todo el verano No funciona Pero saben qué Yo me quedo Con las flores Que tuvo Con lo precioso Que era ver El topinambur Todo florecido Lleno de abejas Lleno de vida Adentro Y bueno Es algo que Definitivamente Voy a seguir intentando Quizás no en este mismo Exacto lugar Sino que en otros lugares De la casa En donde necesite sombra Porque Fue un cultivo Que me dio Mucha mucha sombra Que yo no quería En el huerto ahora Pero Me encantó Me encantó Ver sus flores Me encantó Ver que fuera tan grande Tan lleno de vida Así que eso Es una pena Que no haya dado Muchos frutos Pero Pero hay que sacar Lo bueno El otro día Sacamos el topinambur Fue un fracaso total Y ahora Bueno Acabo de sacar las ramas No se me ocurrió Grabar antes Sacamos Y ahora Vamos a sacar las papas Ojalá No sea un fracaso Total Pero ¿Quién sabe? No me espero nada Este año Era el año De pruebas Y ya Todo ha superado Mis expectativas Así Grandes Se quede Algo Algo Hemos sacado Hemos ido sacando Súper poco En realidad Sacamos muy 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 pocas papas Y la mayoría Muy muy chiquitita Toma Y esto Poco esperaba tanto Así que Este colador Lleno de papas Por lo menos Nos va a servir Para comer papas Dos días En dos comidas Distintas Creo que El error acá Está en no haberle Puesto riego A las papas Siempre les faltó agua Y en realidad No importa Cuanto de aplicado Sea uno En realidad A veces no había Tiempo para regar Muchas veces No estuvimos Entonces en realidad Claro Les faltó riego Pero a esa les fue bien Yo creo que probablemente Solo vamos a poner De esa El próximo año Sí Muy bien Seco Eres el mejor Buscador de papas Yo soy el mejor Buscador de papas Todavía nos queda Un pedacito Chiquitito Chiquitito A ver Igual Buscar papas Es muy entretenido La idea de buscar algo Y que no haya nada O que haya muchas Es muy divertido Y para los niños Es muy entretenido No saber Qué es lo que hay debajo La planta Mira Esta es grande En realidad No son tan pocas No Son muchas No Mira Acá hay otra grande Dos manes Muchas Es verdad Ya lo llenamos Está muy bonito Nuestro canasto de papas Muy divertido Porque justo Cuando empecé Cuando dejé de grabar Nos encontramos Estas papotas Gigantes Papas Papas Miren Qué bonitas Son Nuestras papas Gigantes Mira Esta Creo que Son una piedra Cuchi Pero nos encontramos Las papas más grandes Justo cuando dejamos De grabar Los perros están ladrando Porque hay caballos Pastando allá Una rivalidad Entre caballos Y perros De una papa Encontraste una papa Súper chiquitita Sí La voy a hacer así Ya listo Terminamos la pega Los perros ladran Incansables por los caballos Por gente Que pasa Han pasado como Chorro mil aviones Y así imposible grabar Pero Terminamos la pega Sacamos las papas Creo que sacamos Todas las papas Las mejores papas Las encontramos Más cerca De las camas De cultivo Es decir Donde había agua Una gran sorpresa Ahí El próximo año Lo vamos a hacer mejor Resulta que Uno no puede regar Tan bien Como riega El riego automático Eso no es sorpresa Para nadie Así que bueno Yo creo que el próximo año Con un mejor riego De hecho yo creo que Vamos a poner papas En otoño Cosa que cuando llegue La primavera Vamos a estar cosechando Las papas Como justo a tiempo Vamos a poner Más sustrato Vamos a poner riego automático Y lo vamos a hacer Bien la próxima vez Sacamos unas papas gigantes Realmente gigantes En las partes más duras De las En las partes más duras De la jardinera De las papas O del lugar de las papas Y me impresiona Porque estaban En los lugares duros Pero que estaban mojados Entonces eso me dice Que en realidad No es tan necesario Tan necesario Que la tierra Este súper mega suelta Las papas más grandes Estaban en los lugares Más apretados Pero estaban en los lugares Más húmedos Así que yo creo que Ese fue el problema De esta vez En todo caso No lo hicimos tan tan mal Sacamos una cosecha Igual bien Sacamos incluso Algunos topinambur Que están buenos Yo creo que este video Lo voy a juntar Con el del topinambur Para poder hacer Como todo un mix De tuérculos Miren este pedazo Quedó perfecto Limpiecito Voy a desmalesar A mano Porque yo no doy vuelta A la tierra Y con esto Que ya está suelto Vamos a rellenar Vamos a abonar Y vamos a poner Nuevas papas Miren Pese a todo No lo hicimos tan tan mal Sacamos buenos Trozos de topinambur No lo rompas Vicente Se nos van a podrir Si lo rompes Pero este Es otro Pero no los tienes Que romper ya Bueno Sacamos hartas Estas papas Me tengo que se van a dar Muy muy bien La próxima vez Que las pongamos Porque se dieron bien Y Estas papas De hecho De estas Gigantonas Vamos a dejar Brotar Sí Hay muchas Chiquititas Y De estas gigantonas Vamos a dejar brotar Y vamos a usar Estas mismas Como semillas Las que mejor se dieron Son las que vamos A escoger Estas que son Las más bonitas Son las que peor Se dieron Qué pena Esto Es como lo más frustrante Que existe en el planeta Chan La rompí con la pala Pero no importa La vamos a usar de semilla Porque esta es de las Que se dio súper bien Y miento Esta es la que peor se dio Esta es de la que menos sacamos La roja Larguita Estas son todas Papas chilota Que todo el mundo dice Que acá En la zona central No se dan Pero sí se dan Algunas mejor que otras Eso sí Todo este lugar de acá Encuentro que está tan feo Me da como pena Pero Pero en realidad Todavía está produciendo Esta albaca Que es esa albaca niz Que a nadie le gusta Está preciosa Las arvejitas Igual están mejorando Atrás están los tomates Que les queda tan poco Pero quedan De hecho hay algunos Que están madurando Como ese Lo que sí va a estar precioso Es este como Campo Que se plantó solo De girasoles Miren acá hay algunos Que ya incluso Están abotonando Están súper altos Ese está del tamaño De Vicente En cambio A este lado Está todo precioso Como que todavía Nada cae Bajo el efecto Del fin del verano Y ahora mi nuevo banderín Hace que todo sea más bonito Voy a aprovechar De cosechar Algunas berenjenas Que hay por acá Precioso Bueno Acabo de sacar Todas las berenjenas Amarillas Que habían Miren la media pérdida Todo esto perdió Porque sabe Qué peste Porque por dentro Están duras Feas No sirven Así que deje solo Las que están moradas Las buenas Y bueno Esperar Que no salgan más Gracias Por acompañarme hoy El otro día En mi fracaso Del topinambur Y las papas Igual Fuera de De la broma De que en verdad Me acompañaron En mi fracaso Creo que es súper importante Mostrar el camino Y mostrar el viaje Y mostrar también Los errores Que uno comete En el huerto Porque Veo mucho Que las personas Se frustran Y dicen No, no me resultó Porque yo no tengo Los dedos verdes O no No tengo las manos verdes Pero en realidad Obviamente hay gente Que se le dan mejor Las cosas Por ejemplo El huerto Que a otras También hay gente Que se le da mejor Tocar la guitarra O cantar O qué sé yo Siempre hay alguien Que tiene un poco más De talento En algo Que uno Pero yo estoy realmente Convencida Estoy absolutamente convencida De que todos podemos Tener un huerto Y todos podemos Cultivar nuestros propios Alimentos Y es importante Mostrar Que uno se puede Equivocar mil veces Y que En realidad Puede que este año Haya sido malo Pero el próximo año Sea mejor No está todo Como Escrito Ya Podemos ir cambiando Todo Podemos ir tomando Mejores decisiones Podemos aprender De nuestros errores De verdad Creo que todos Deberíamos tener Un huerto En nuestras casas Miren O sea De una cosecha Súper mala Miren lo que salió Así es que Eso Un millón de gracias Por acompañarme Hoy día Que les vaya Su mañana Esto es nuevo Acá Bueno Esto todavía Está tapada Porque No había salido nada La tuve que tapar Pero Acá hay arvejitas Ahí hay arvejitas ¡Suscríbete! ¡Gracias!